¿Quiere verlo? Ah, no, es que... ¿Puedes traer tu desarmadorito alicante, por favor? Es de presa, les puedo. ¿Y eso lo hacen todos los días? Sí, todos los días lo voy a hacer. Tener cuidado. Ahora voy a poner un ratito. Sí, sí. Tenemos que apagar esto. Claro. Tiene que estar en el huequito ahí. Ahí está en el huequito para que... ...no estén dormidos. ¿Y eso cómo lo lavan ustedes? agarras en un tupper y lo pones ahi y lo lavas con ayudino asi ahi de vuelta lo conectas igualito como lo sacas lo conectas igualito tiene que estar en el huequito ahi ahi lo cierras de vuelta me metes el resorte primero aqui estoy de regreso de ahi muchachos el otro es una manguera como es que lo lavas haz la musica compra la manguera esta es agua a ver echale 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 un poquito masave no tiene que ser fuerte ve por la presion no pero mucho no 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 y eso y eso cuántas veces le han dicho que lo hagan hasta que salga limpio el agua pues y con el ayudín o sea agua con ayudín y hasta que salga limpio tiene que salir limpio pues porque si sale así color marrón es porque está sucio tiene que salir limpio el agua y eso no se pega ahí no le han dicho con algo que lo laven pero no se pega no porque mira si tú sale normal el agua sale normal el aire sale normal no se ha lavado eso así hasta que salga el agua clara y ahí le metes acá de vuelta el filtro tiene que estar limpio presta, presta, presta me el ahí lo ha sido reservado este también se limpio esto de acá porque puede que caiga de la leche como se forma una telita esto acá tiene un resorte tiene un resorte y un así como un trompito no, este es un trompito ahí tienes que limpiarlo y lavarlo acá eso no tiene que ser con, bueno, tiene que ser con agua fría pues, ¿no? claro este de acá tiene que ser para abajo este de acá el más chiquito es ahí ajá el más chiquito es ahí ahí está el más chiquito ahí está el más chiquito el para arriba el que está más largo es para arriba el que está más largo es para arriba ahí metes ahí el resorte y lavarlo ahí lo cierras como alicate no es tan fuerte, es normal ahí no hasta donde ya no... sino que se puede presionar mucho agarras así y nos cierras hasta donde es normal, no tan duro hasta donde... ya está duro ¡Gracias!